La espalda mucho, mucho tiempo, recién ahora vuelvo a hablar de sensación para escucharte, parece que pueda ser. A veces estoy mucho más viejo, y vos igual aquellos días que tanto y tanto me querías, ya nada queda, todo se pude, son cosas olvidadas, sé como viejos amores, y al evocar tiempos mejores, se van doblando nuestras vidas, son cosas olvidadas, me vuelven desteñidas, y en la soledad de nuestras vidas, abren heridas al corazón. Ahí en tu voz, dejo triste, de penas y de la alfonía, y a tu monstruo el alma limpia, se esfuerza por no llorar. Es que a los dos nos hizo daño resucitar las horas muertas, y el corazón abrió sus cuentas, a la tristeza de recordar. Son cosas olvidadas, son cosas olvidadas, son cosas olvidadas, que vuelven desteñidas, y en la soledad de nuestras vidas, abre heridas al corazón.